Mierda Hola muy buenas ¿Qué diría la gente si se enterara de que la fiesta de cumpleaños de la hija del dueño del bar de la esquina la han pagado unos chorizos ladrones del barrio? ¿O qué diría la gente si se enteran de que su primo ha contratado los recordatorios de la comunión de su hija a un falsificador de billetes? Pues no, no sé lo que dirían, pero desde luego no sería nada bueno por lo menos la sombra de la duda sobre su honorabilidad estaría pululando por encima de ellos Entonces, ¿por qué se permite que un señor del que presuntamente parece ser que recaen todas las sospechas de que la trama Gürtel empezó a contratar con su partido, con el Partido Popular siga por ahí dando doctrina y como líder impoluto? O ahora que están empezando a salir también muchos trapos sucios de otras cosas que presuntamente parece que le ayudó a ensuciar ¿Por qué sigue por ahí publicando libros y diciendo a la gente lo que debe pensar? Lo que es bueno, lo que es malo y repartiendo doctrina a diestro y siniestro ¿O es que el haber sido presidente del gobierno en una etapa determinada a este país le otorga a uno un manto de invisibilidad para el ojo de la justicia? No debería ser Yo lo único que digo es que en España lo estamos pasando muy mal y que por favor nos dejen de... o sea, dejen en paz nuestra dignidad por lo menos y no la violenten más Ahora están saliendo a la luz más papeles y el juez Ruth ha incorporado, por lo menos se han sabido ahora que ha incorporado facturas, las facturas que la trama Gürtel pagó de la boda de Aznar y Ana Botella de Ana Aznar y que son de una cuantía bastante elevada Entonces, yo digo por favor, por lo menos, por lo menos no den ustedes lecciones de nada, señora Botella y señor Aznar Vamos a hablar con una persona que estuvo en la boda de la hija de Aznar y de Botella y que parece ser que le... también le pagaron en negro ¿Esto es lo cierto, verdad? Bueno, se depende a lo que se refiera a usted Yo no le conozco de nada para saber lo que piensa de las cosas No, digo en lo de que estuvo usted en la boda de Aznar Vamos, no de Aznar, sino de la hija de Aznar y que le pagaron en negro No, 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 eso no es así Pero bueno, entonces, ¿cómo es la historia? Yo le he dicho a su compañero antes por teléfono que yo me intenté colar en la boda eso sí, y creo que era guardaespaldas de alguien que era negro así fuertote, pues que me echó de allí a mamporros Ah, o sea que lo que pasó es que le pegó un negro no que le pagaron en negro Eso es Bueno, pues nada, entonces, muchísimas gracias y a mí no me queda nada más nada más que despedirme y para ello quiero decir adiós pero antes voy a dejar aquí un mensaje a Mónica Bellucci Mónica, como yo no leo la prensa del corazón habitualmente me acabo de enterar de que te separaste y te divorciaste en agosto espero que no fuera por mí porque conmigo, desde luego, bonita, ya perdiste el tren Si quieres me llamas y hablamos, lo que quieras pero vamos, que ya no... te lo digo de corazón o sea, ya no llámame si quieres pero conmigo ya...